Soy Emanuel Rodríguez y esto es Peroncho Delivery, la entrega de noticias contra la entrega de la patria. Está volviendo la voz, el tonito de voz está volviendo. Chau COVID. El presidente de la Corte Macrista de Justicia, Carlos Rosencrantz, declaró por su relación con el operador judicial y mano derecha de Mauricio Macri, o sea, la mano que mece la maca, y resulta que son solo amigos. Nada más, ¿eh? No es nada para preocuparse. Te juro que somos solamente amigos. Nada más. Nunca nos desconocimos. Siempre solo amigos. Una vez me habré quedado dormido en su casa porque era un lío conseguir un taxi a esa hora, pero nada más, te lo juro. Habremos dormido en la misma cama, pero uno del lado de los pies y el otro del lado de la almohada. Después nos dimos vueltas, pero nada más. En su declaración entre la jueza María Servini, el titular digital, porque fue puesto a dedo, de la Corte Suprema, admitió su amistad con Fabián Rodríguez Simón. Son tan amigos que cuando Pepín mece la hamaca de Macri, Rosencrantz se relaja. Son tan amigos que cuando Pepín pone la mesa judicial, Rosencrantz lava los platos. Recordemos que Pepín Rodríguez Simón es el asesor judicial de Macri que se fugó a Uruguay para evitar responder ante la justicia por el armado de una mesa judicial para extorsionar a Cristóbal López y Fabián de Sousa. Y también es el que le recomendó a Macri nombrar a dedo a Rosencrantz y Rosati en la Corte Suprema. Hay un personaje shakespeariano de nombre Rosencrantz. Ustedes lo conocen, es uno de los amigos de Hamlet. Los dos Rosencrantz se parecen en que los dos parecen personajes secundarios, pero son imprescindibles para la tragedia. Rosencrantz dijo que las 59 llamadas detectadas entre ambos durante el mandato de Macri se debieron solo a cuestiones personales. Increíble. Sí, me pidió que le salga de garante en no sé qué casa de Uruguay, nada grave. Pasa que soy el padrino de la mayor, teníamos que organizar los 15. Estábamos viendo de organizar una clande y no sabíamos cómo dejar afuera a Pichetto sin que se enoje. Nada serio. Más allá de las bromas, hay un tipo prófugo que no quiere explicar el armado de causas para perseguir y extorsionar a dirigentes y empresarios. Un registro de 59 llamados entre ese tipo y el presidente de la Corte Suprema nombrado a dedo durante la mamertocracia. Y el juez este dice que todas las llamadas fueron por motivos personales, nada para preocuparse. A ver, Roberto, ayúdame. ¿Qué está pasando? Te están tomando de boludo. Carlos Rosengratz declaró como testigo ante la jueza María Servini y dijo que las 59 llamadas que intercambió con el operador judicial macrista, Fabián Rodríguez Simón, estaban relacionadas con motivos personales. Se llamaban para compartirse la clave de Netflix. O sea, se pasaban recetas, porque no se sabe cómo cocina el chabón. No, una locura. Che, coma ese kirchnerista al horno que te sale tan bien. ¿Me pasas la receta? El juez dijo que mantiene una amistad de 40 años con Pepín. Son amigos desde que Macri estafaba a los compañeritos de la secundaria. Son amigos desde la primera estatización de deuda privada de los Macri. Rosengranz también reconoció que fue Pepín quien le preguntó si le interesaba integrar el máximo tribunal de justicia de la nación, ya que Mauricio Macri estaba considerando su nombre. O sea, fue puesto a dedo. Ese dedo estaba en la mano derecha de Macri y la mano derecha de Macri era Pepín. Incluso Rosengranz sostuvo que sabía que su amigo era un asesor presidencial en cuestiones judiciales. Y sí, obvio, eran amigos, se contaban todo. Che, vos no sos director de YPF, ¿qué haces nombrando jueces? No, una changa que tengo porque con un solo sueldo no alcanza. El tema es que ahora pretenden que nos creamos que las 59 llamadas entre ellos fueron por temas personales y no por la persecución a dirigentes y empresarios kirchneristas. Como cuando nos quisieron hacer creer que los llamados entre Patricia Bullrich y Sergio D'Alessio fueron porque en realidad el nietito de Patricia había marcado por error, jugando el teléfono del falso abogado. Nada que desconfiar, todo legal, sobre las cartas, la mesa, todo cierto, todo comprobado. Rosengranz presentó su declaración por escrito. Fue como cuando el macrismo en Córdoba se expresa únicamente a través de cadena 3 y uno piensa, va, se ve que esta vez no quieren usar la voz. Si el escrito fue a mano, fue a mano derecha. Todo un homenaje a su amigo Pepín, hay que decirlo. Lo curioso es que el juez es tan clarinista que entregó el escrito en un papel prensa. ¿Qué son estas manchas de sangre, señor juez? Es que usé papel prensa, su señoría. Ah, ahora entiendo. El escrito de Rosengranz tiene respuestas escuetas en las que niega haber hablado con Rodríguez Simón sobre la situación del grupo Indalo. ¿Usted habló con Pepín? Sí. ¿Sobre el grupo Indalo? No. Listo, caso cerrado. En el escrito Rosengranz también admite ser amigo desde hace 20 años con Mario Quintana, ex vicejefe de gabinete de Macri, dueño de Pharmacity y otro de los imputados junto con el expresidente en la causa por extorsión al grupo Indalo. Ahí también las llamadas eran para compartir recetas. Nada grave, ¿no? Los llamaba para saber si Pharmacity había vuelto a traer los toblerones. Nada, no. A veces eran llamadas en joda, tipo, hola Mario, ¿estás de turno? Rosengranz declaró en el escrito que le dio asesoramiento judicial personal a Quintana. Personal. Nada político. Y que conoce a Macri desde 2011 pero no son amigos. O sea, lo conoce pero tampoco es que hayan jugado el padel. En la presentación ante la jueza Rosengranz relata que conoció a Pepín en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires entre fines de los 70 y principios de los 80. O sea que la amistad entre los dos fue como la gestión Macri, hija de la dictadura. Además, cuenta que con su actual pareja siguen manteniendo relación con la expareja de Pepín, que conocen a sus hijos desde pequeños y que compartieron tiempo juntos en muy diversas circunstancias y oportunidades, donde los temas centrales eran sus lecturas. Hermoso, hermoso. No solo nos quieren hacer creer que no hablaban de la extorsión a dirigentes, sino que hablaban de lecturas. Carlos, son dos Macristas. Que hablen de lecturas es menos creíble que la declaración jurada de ingresos de Fernando Iglesias. No, no, no hablábamos de Cristóbal López. Pepín y yo somos lectores de Wittgenstein. Cuando hablábamos de la mesa, no era la mesa judicial. Estábamos refiriéndonos a cómo la nominación de objetos como mesa, sí, ya y pan en el examen de la concepción agustiniana demuestra que la definición ostensiva puede en todo caso ser interpretada de manera diferente. Lo típico, entre amigos. En el escrito Rosengranz aclara que la amistad perdura, aunque hace tiempo que no tienen contacto. Mirá vos. Yo tampoco habría respondido la jueza Servini, que no nos puede contactar a Pepín. Además, está clarísimo en el video de la discusión entre Pepín y Rosengranz que estaban hablando de lectura, ¿no? Porque, ¿por qué otro motivo Rosengranz se pondría gorro y lentes oscuros? Habían leído la última de Saramago y querían compartir impresiones, nada más. ¿Viste qué loco? Un mundo sin muerte. Sí, re loco. Ah, Mauricio te quiere en la Corte Suprema. Ah, sí, decide que sí, pero hablemos del libro. Cada vez se escribe mejor, Saramago. Es raro pensar que Rosengranz era amigo del encargado de presionar a los jueces, pero nunca hablaron de presionar a los jueces. Es como si un amigo de Messi dijera que nunca hablan de fútbol. La presentación de Rosengranz dejó más puntos oscuros que apagón de Enor. Aclara menos que 5 cucharadas de Nefquik. Ahora hay que ver cómo analiza Servini la declaración que fue por escrito, porque, bueno, es un tribunal. Tampoco es que sea TN, donde el juez sí sintió la obligación republicana de ir a dar explicaciones presencialmente. Peroncho de Libre es un noticiero a la gorra. Si nos puedes ayudar a hacerlo todos los días, entra a peroncho.ar y suscríbete. Sumate a esta comunidad organizada. El Ministerio de Salud informó que la credencial digital de vacunación disponible en la aplicación Mi Argentina es el documento oficial de viaje que permitirá a las ciudadanas y a los ciudadanos argentinos acreditar ante otros países la inmunización contra el coronavirus. Desde Juntos por el Cambio ya presentaron una queja para que la aplicación no se llame Mi Argentina, sino Mi Chile o Mi Brasil. O mejor aún, Mi Embajada de los Estados Unidos. El precandidato por Avanza Libertad y tercera marca del macrismo, Javier Milei, usó una canción de La Renga en un acto de campaña el domingo en Parque Lesama. Mirá el video y encarná el concepto de Cringe. Yo soy el león, rugió la bestia en medio de la avenida. Corrió la casta sin entender. Panic Show a plena luz del día. Por favor, no usas de mí. Yo soy un rey de un mundo perdido. Soy el rey, te destrozaré. Toda la casta es de mi apetito. ¡Viva la libertad de corazón! La Renga repudió su utilización. Quien quiera es libre de escuchar, cantar, bailar y poguear canciones de La Renga. Lo que está mal, legal y moralmente es tomarse la libertad de usar esas canciones para una campaña política y en beneficio propio. Un seguidor de nuestra banda jamás haría eso. Tremenda La Renga. Ahora los militantes de Milei se quejan de que en este país no se puede ser asesor de un genocida, torturador de mujeres embarazadas ni cantar canciones de La Renga. ¡Esto es una dictadura! El Banco Nación lanzó una nueva línea de créditos para refacción, ampliación y finalización de una vivienda única por un monto de hasta 2 millones de pesos. A diferencia de los créditos UVA, estos son pagables y no tenés que vender la casa para pagar dos cuotas de la casa que compraste. Denunciaron al gobierno porteño por obligar a los trabajadores a hacer campaña para Vidal. Ahí tenés. Los temores de Manes eran infundados. La Reta no está usando la plata de los porteños para hacer campaña. Está usando a los empleados del gobierno porteño. Es otra cosa. Es una cosa mucho más republicana y cosa. Milagro Sala ya lleva 2.061 días privada de su libertad. 637 de esos días ocurren durante un gobierno peronista y eso es inconcebible. Si el loafer es la herramienta de la derecha, Jujuy es la ferretería. En este día y cada día, libertad de Milagro Sala. Recordá que si nos querés ayudar pero no querés usar Mercado Pago, podés hacernos una transferencia usando el alias de CBU, Cristina Punto Vence, que es un rayo cristinizador que te transforma el día como Cristina transformó la patria. Varias operaciones en los diarios de hoy. En Clarín hay narcovalijas. En La Nación, dólares termosellados. La proximidad de las elecciones aumenta esa pasión por aglutinar palabras en el léxico opositor. Son las subtremetro denuncias serias de la época. En La Nación, además, titulan ¿Cuánto deberá pagar de impuesto Francisco Benítez tras ganar 1.500.000 pesos en la voz argentina? La intención es generar indignación por la supuesta carga impositiva de este país inviable. Pero en la nota dicen claramente que Francisco no tiene que pagar nada, nada, nada. Igual, mañana en La Nación, lo malo de ganar el Kini 6. Los precios de la carne vacuna bajaron un 1,4% promedio en agosto y es la segunda caída consecutiva luego de la merma del 1% de julio. Si sigue cayendo a este ritmo, en 2086 hacemos un asadito, ¿eh? ¡Oh, oh! ¡Compromiso! Bueno, lo cierto es que, de verdad, al menos dejó de subir la carne y está bajando muy de a poquito desde el momento en que el gobierno restringió las exportaciones. O sea que los economistas serios que decían que las restricciones iban a provocar un aumento del precio de la carne, ¡uy! Estaban mintiendo. Pero qué sorpresa. Cristina compartió un video de TN y explicó la estabilidad y la previsibilidad no solo debe ser para los que invierten, sino también para los consumidores. Si nos retrotraemos a abril, cuando empezábamos a hacer notas de aumento de carne, que hoy hablemos de que durante dos meses se ha mantenido el precio de la carne, para el bolsillo, dentro de todos los aumentos que se vienen y que tuvimos, es una noticia alentadora. Hoy mantener los precios, como decís vos, de dos meses para acá en Argentina, para nosotros es una hazaña y eso es lo que nosotros festejamos. ¿Cuándo fue la última vez que aumentaste el precio de la carne? Y hace más de dos meses. Ya no lo recuerdo. Y ya no recordar que cuándo fue la última vez. La verdad que a nivel de inflación, para lo que nosotros venimos manejando, es una hazaña. Jair Bolsonaro amenazó con suprimir el poder de la Corte Suprema en Brasil y ahora el Poder Judicial brasileño no sabe qué hacer con ese monstruo que crearon ellos mismos. ¿Eh? Como Clarín con Milet. Bueno, a mayor escala. Cristina Pérez publicó una columna en Infobae donde alerta a la población sobre el peligro inminente de que Cristina Fernández de Kirchner, elegida vicepresidenta de la nación, quiera formar parte del gobierno. Una locura acá, ¿eh? Un paso hacia la venezolización del camino a Afganistán. Tremendo. El aplauso es para Máximo Kirchner que explicó por qué y para qué se le pide tiempo al FMI para pagar la deuda que tomó Macri. Además, mirá las frases que usó en el CR. Pero tiene que saber el Fondo Monetario Internacional que cuando le pedimos tiempo, no le pedimos tiempo para Alberto Fernández, para Cristina o para Axel. El tiempo que estamos pidiendo es para Bernal, para Solano, para Itatí, para Villa Azul, que necesitan obras, que necesitan trabajo, que necesitan salud y educación. Quilmes, de pie, yo sé que la Argentina va a salir adelante, que vamos a salir adelante y saben también que el día que dijimos que íbamos a volver, volvimos. Vamos a volver a ser felices, va a volver el trabajo, va a volver la escuela. Nuestros chicos y nuestras chicas en esta primavera y en este verano volverán a alumbrar todas las calles. En esta primavera y en esta elección, como siempre, que florezcan mil flores, Quilmes. Muchas gracias siempre por estar, siempre agradecido y a vuestras órdenes. Muchas gracias. Llega la construcción colectiva del chiste al Peroncho Delivery y llega el top 3. Hoy escriben Alejandra Rabinovich, Marcos Pinarelo y Leandro. Tremendos aportes. La consigna es cosas que gritas en una orgía para que los demás sepan que sos ricotero. Puesto número 3. A ver si nos organizamos porque yo esperaba la bestia pop y solo me tocó con mi perro dinamita. Aunque sea un poco de amor francés. Puesto número 2. Se viene el garche más grande del mundo. Puesto número 1. Todo un palo. ¿Ya lo ves? Es hermoso ese. Para mañana, para mañana. Atentes. Frase paramilitar en la ferretería. Por ejemplo, necesito una llave como los intereses de Patricia Bullrich. Inglesa. Recordá también que nos podés ayudar leyendo este código QR. O si estás en el extranjero, usá la gorra internacional con Paypal. Nos mandas un chori dólar que no sabe lo bien que no viene. Un euro abrazo. Un euro abrazo. Por favor, ahí en Paypal. Entrá peroncho.ar que está todos los datos. Se termina este peroncho. Volvemos mañana. Siempre volvemos. Somos peronistas. Volvemos mejores. Por favor, estimula el algoritmo como si fuera la actividad industrial. Y vos, un gobierno peronista. Compartilo. Comentalo. Dale me gusta. Métale a la campanita. Todo eso. Todo eso. Por supuesto, tenemos el sorteo. Acuérdate. Esta semana estamos sorteando el DVD de Leonardo Fabio. Es increíble. Lo tengo acá. Pero este, o sea, no va a ser este. Va a ser uno nuevo. Nuevo. Este mío. Me lo regalaron. Muchas gracias. Este nuevo va para los que entren a peroncho.ar y se anoten al sorteo. Y además tienen que comentar el video. Si salen sorteados y no hay un comentario en los videos de la semana, no ganan el DVD. O sea, necesitamos estimular el algoritmo. Por eso. Va nuevo. De regalo. Regalo de Peroncho de Libre. Peron, Sinfonía del Sentimiento. Una obra maestra. Estamos regalando esta semana. Bueno, se terminó. Listo. Ya está. No tengo que decir más nada. Graciosos y valientes. Siempre. Carlos Rosencrantz declaró como testigo ante la jueza María Servini y dijo que las 59 llamadas que intercambió... ¡Intercambio! Gracias por ver el video.